Este momento, después de haber estado con ustedes aproximadamente unos 40 o 45 minutos, yo ya me he apropiado, yo me he apropiado de un millón de átomos de cada uno de ustedes. Es más, se dice que es muy probable que nosotros tengamos dentro de nuestro cuerpo no menos de un millón de átomos que fueron de Bolívar, que fueron de Manolita Sáenz, que fueron de George Washington, que fueron de Napoleón y que fueron de Hitler también. Sí, estamos compuestos de aquello. Y este cambio que nos da la posibilidad de cambiar también nuestra complexología interna, psicológica y espiritual, sin duda alguna, hay que aprovecharlo. Cada óptomo, cada átomo que a ti te pertenece, también a mí me pertenece. Cada átomo que es tuyo, también fue mío. Es decir, de a poco me voy convirtiendo en ti. Y de a poco tú te vas convirtiendo en yo.